Hace más de un año me separé, entonces decidí que en vez de tirarme al drama, de descuidarme, todo lo contrario. Dije, bueno, pues sería una buena oportunidad para continuar con el trabajo que ya venía haciendo. Me inscribí a Nextroom Makeover para potencializar mi cambio en todos los sentidos. Quiero mejorar mi aspecto físico en cuanto a la piel, porque aunque yo hago cosas en mi casa, no tengo los resultados que me gustarían. Me veo con arrugas, me veo más grande de la edad que aparento. En la escuela de mis hijos no creen la edad que tengo, entonces quisiera verme un poquito más joven. Porque obviamente lo que más me preocupaba eran las líneas de expresión que levantan las escuelas. Todas estas rayitas, sonríe, todas estas líneas de expresión, patitas de gallo que vamos a hacer, patitas de pollito. Con las aplicaciones de funcina motolítica. Entonces lo vamos a ir mejorando. Entre tres y cuatro días en que empiece a dar el efecto va a disminuir la línea de expresión. A los siete días es cuando hay que hacer una revisión. Yo soy Eva, tengo 34 años, estoy en piel clínica. Con esta ayuda me sentiría consolidada mi autoestima. Y además es una nueva experiencia, es una nueva aventura. Y lo hago por mí, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Y a su vez, pues todas las personas que me rodean. ¡Suscríbete al canal! Gracias.